vaya la saca con kevin y a la mayel y con henry vaya entonces por favor chistín háganos el honor ahí de cortar toda la parte aquí de a un lado si se puede o dos lados si no se puede un poquito estaba doble yo les decía un cuchillo pero escucha esto que me acaban de decir que escuché no que vengas ahí está trabajando y te tienen grave está acá allá cuando la cuando la pusieron la subieron nomás entre de visita el esposo de que se llama rené y elijo tres personas para subirla no que te quedes ahí pero agárralo sólo para que supiera yo digo que sí porque porque así podemos porque hay cosas que todavía se van a guardar entonces ahí está bien vaya vamos a hacer algo vamos a sacarlo vamos a empezar a ponerlo así de ahí ya para acá y no vamos a tocar nada todavía porque después creo que ya se puede separar las cosas que que son porque ella le dan las instrucciones más o menos entonces ella se puede quedar separando las cosas que vamos a empezar de arriba para abajo para ver si las cosas no se las abrieron y ella vea todo lo que venía y nosotros tenemos carritos de eso mire no crea que no tenemos cartilla de esa es cierto pero es que jugar es el problema jugar es el problema que la casa entonces vamos a empezar así de arriba para abajo para capa por capa de uno por uno hola para llenar una caja de esto ustedes creen que poquito esfuerzo dinero tiempo requiere pasó cuánto cuántos años cuánto tiempo habrá pasado habrá pasado recolectando cosas para poderla llenar este cuánto 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 cree que pesan ustedes que la acaban de pulsar yo le calculo tres quintales yo yo digo que unas 300 libras por lo menos por ahí va yo creo que más como 350 a 400 libras porque para levantarlo tiene que ser unas 5 o 6 personas para levantarlo bien pesa demasiado entre 4 la quisimos levantar en su casa viajó y no me pudieron de comer y va oiga lo pues las 10 y media este chile algo estuvo haciendo porque es que como tú jugando a las bolas de día sí no qué es esto es su mecha eso no 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 es que no no ahí viene una botella te tengo que no me hagan viene de todo en canarias en canarias que no vea la vez sí claro hasta hasta que se tierra viene hacer olas joyas luces y todo sí una una lampadita LED que digo solares toallita digo mantita de la peludita rica un guau para cocina china asiática aquí viene el primero mire esto es gracias a jugar y sus aventuras y es una raza rosera de a vapor bueno que lo acomoden por ahí imagínense el tiempo está los envolviendo y para por si pero no se abrió gracias a dios si te aguanta la bolsa de nueva romper que monton de cosas hasta botellas de vidrio de coco de los chinos si todo eso mire esto como viene a pachado gracias a jugar y sus aventuras no vendrá quebrada es una cafetera no es quebrada, apachada chugar y su terquedad estabow es pa THE ENSUMOR echenlo mal y . echenlo mal pasta de dientes mire esto se verá quebrado vuelalo vuelalo como cremos este diablo para la dama y acomodale por ahí para la dama tequila tequila y otra vez obligado y cuando tenga todo adentro obligando y otra vez obligando bien obligada obligando ese chiste mira que venga a decir a mí como cuando te mandé contigo bueno cuando te llevaste a tico yo te obligué también hay que tomar agua pático yo la obligué a navarra que fuera a tomar y no solo y no solo licorio dijo la vecina cafetera hasta sal del himalaya camarada sal del himalaya y el chino y la bolsa y pesto arroz chino hija para hacer unas comidas asiáticas tijín papa tijín 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 cuántos años tenés susto? 20 años cuántos años tenés? 7 años Está chiquito todavía. ¿Cómo? ¿Cuánto? Es secreto. Es secreto. ¡Siete años! Es secreto. No quiere crecer. Nadie lo va a saber. ¿Cuánto? 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 Ya está viejo. Ya está viejo. ¿Cuánto? Detergente. Ese sí es sésame. Aceite de sésame para comida asiática también. La salsa que ha mandado mis... ¿Cuánto? Pasó la salsa para mí. Pero fíjate que a pesar de cómo pesaba. No se destrozó nada prácticamente. Y viene un montón de casas líquidas. Si solo en la caja pesa un montón. Es que todo venía bien protegido. Si ha tomado bastante tiempo para comer. Ué. 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 ok me dijo a mí para su pelona le mando que se llama y es que si me está dando la idea de que nosotros tenemos tenemos en espera todavía una ronda de inútiles versión asiática cuando fuiste a poja asiática va a ver si no no ha ido a 7 entonces oiga comida china en asiática asiática comer comida china baja asiática vaya le queda en qué continente queda asiática queda en asia queda en asia en asia queda asiática es la capital de asiática china va a decir tapón ah pues si y esto que se lo vio ya le pegó ya ah 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 ah